Papi, yo quiero un alipo y un aparatico En mi pie unos muñequitos, pero que sean de tu bolsillo Mami, tú quieres un alipo Pa' chapiar, pa' marear Y un aparatico Pa' chatear, pa' marear Le pondré tu muñequito Pa' amarrar, pa' janguear Y un par de viajecitos Pa' amarar, pa' amarrar Si hay cuarto, me busquito Ay, 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 yo pago el gran zapato Antes me llamaban porque estaba rota y feo y no tenía nada Y ahora tengo pa' gastar, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar Tú me tienes como un trompo, cuando pile vuelta a ver si tú me vas a amarrar Tu grasita no te faltará porque tengo Tokio Tienes tus atenciones, perfumes y pantalones, sin ningún problema te mollé, no te lo pones Tú eres la centella que me tiene en parábola, eres una planta y habla como agoramol Te compraré tu onda a col, pa' que no vayamos ruling a beber alcohol Sin bache, mami no me rechaces, no quiero ni vareo ni mareo, esa cuenta tú la haces Ay, 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 así que muéveme esa masa Ay, 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 muchas mujeres en falacia Ay, 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 ni con los fau y la fragancia Ay, 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 contigo hace una desgracia Ay, 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 si hay cuarto me muquito Ay, 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 capa y graso pato Baby, yo quiero un alivo y una para ti, con En mi veo unos muñequitos, pero que sean de tu bolsillo Mami, tú quieres un alipo Pa' chapear, pa' marear Y un aparatico Pa' chatear, pa' marear Le pondré tu muñequito Pa' marra, pa' janguear Y un par de viajecitos Pa' marra, pa' marra Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Demostrando que soy la verdadera grasa del lechón Punto 5 el quentón Nah